Muy buenas tardes amigos de Notimex TV, en esta ocasión nos encontramos a las afueras del bosque de Chapultepec para informarles que la Secretaría de Medio Ambiente de la ciudad dio a conocer que a partir del próximo martes los bosques de Chapultepec, Tlaipan y San Juan de Aragón abrirán sus puertas al público únicamente para la práctica de ejercicios físicos y a 30% de su capacidad, entre las actividades que se podrán realizar son la caminata, correr y trotar, esto como parte del plan gradual hacia la nueva normalidad y para contribuir a la salud física y mental de los capitalinos. Yo soy Diego Infante y los invito a seguir las transmisiones de Notimex TV.